Un día inolvidable Tocaste mi puerta y dijiste abre por favor Yo te estaba esperando desde mucho tiempo Y te dije ven entra señor A mi vida entraste con tu luz radiante Y tomaste de ella el control Se rompieron cadenas, se fueron las penas Y sentí nueva vida en tu amor Y en el centro de mi alma un altar levanté Y en mi altar cada día te bendeciré En el centro de mi alma por siempre estarás Yo sé que de mí no te irás En el centro de mi alma hay lugar para ti Dirigiendo mi vida me haces feliz En el centro de mi alma siempre habrá una canción Para ti mi amado señor Todavía mi mente conserva la pente Nuestro primer encuentro señor Yo que estaba frustrado, ya desesperado Carente de paz y de amor Tú tradiste a mi vida nuevas esperanzas Y en mí la justicia brilló Te quedaste conmigo, yo sigo contigo Tú eres mi rey, tú eres mi rey, mi señor Y en el centro de mi alma un altar levanté Y en mi altar cada día te bendeciré En el centro de mi alma por siempre estarás Yo sé que de mí no te irás En el centro de mi alma hay lugar para ti Dirigiendo mi vida me haces feliz En el centro de mi alma siempre habrá una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma un altar levanté Y en mi altar cada día te bendeciré En el centro de mi alma por siempre estarás Yo sé que de mí no te irás En el centro de mi alma hay lugar para ti Dirigiendo mi vida me haces feliz En el centro de mi alma siempre habrá una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma un altar levanté Y en mi altar cada día te bendeciré En el centro de mi alma por siempre estarás Yo sé que de mí no te irás En el centro de mi alma hay lugar para ti Dirigiendo mi vida me haces feliz En el centro de mi alma siempre habrá una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma un altar levanté Y en mi altar cada día te bendeciré En el centro de mi alma por siempre estarás Yo sé que de mí no te irás Yo sé que de mí no te irás Yo sé que de mí no te irás